La novela escrita es que el marido la mata con el vaso de leche y ella, digamos, lo sospecha y es como que acepta su destino pero le llega a escribir una carta a la madre contándole todos los inicios que venía reuniendo y deja la carta ahí, adentro del sobre y es el marido que piensa que baila hecha en el buzo ¿Esa es la novela? Esa es la novela ¿Y qué es la novela? No sé, lo que pasa es que Hitchcock ni el productor de la película podían hacer que Cary Grant, que era el galán en ese momento fuera un asesino, entonces tuvieron que buscarle un final que era mucho menos satisfactorio pero que no se pudiera concretar la muerte Ahora, la escena del vaso de leche está en la película Es fundamental, sí Es fundamental, porque está iluminado con una lucecita es muy, la verdad que es muy emocionante y muy espeluznante porque uno cree ese vaso de leche que contiene posiblemente un veneno y esta, lo de la carta está, se le manda a la madre, está pero después sigue la película quizás el guionista cambió un poco pero con un vaso de leche me podrían matar es un arma que nadie había pensado, es un arma asesina pero conveniente, ahí está conveniente no, acá los... conmigo no es necesario de Chepuri, ya está ya está, listo la luz, la luz dentro del mismo vaso claro, la luz muy original es de Fitchcock eso es invento porque él baja la escalera y está todo o sube, va subiendo y está la luz una luz blanca muy potente que es muy extraña pero lo hizo, lo logró yo creo, Ernesto Maso, que el año que viene en el Festival Band tenemos que proyectar esta película habría que proyectar esta película la sospecha la sospecha de Fitchcock porque hemos quedado todos alucinados con la historia de él Gary Graham y John Fonday un asesinato sin detectives y sin asesinos como dice acá mi lugar teniente yo escribí una mi primera novela es una novela de Callejón este... su turno este... transcurre todo afuera si en un sindicato alguien mata a un tipo después salimos de ahí la realidad se sabe desde el principio quién es el asesino por qué lo hizo porque odia a los sindicalistas toma a los sindicalistas del montón no es muy gran sindicalista es un tipo que está distribuyendo trabajo es un tipo gordo que espera el momento de irse a su casa y tomar cerveza con su mujer y... fulano de tal preséntese mañana en la calle tal este... número 4 me engana me engana preséntese pasado mañana en la calle tal número 4 todo así y de repente un tipo le va a ser un cargador sabemos desde un principio por qué lo mataron bueno... discriminada ni nada el tipo este... la sindicalista ni era un gran dirigente era un impedí que distribuía trabajo en el sindicato y el asesino eligió a este tipo como podría haber elegido a otro no sé si hubiera elegido si hubiera elegido a un gran dirigente lo mata a él supongo pero no tenía nadie más lo mató a él por odio al sindicalismo y ese es el nudo de la novela